para la gente la gente la gente los pero como que yo creo de que es la casa no está gustando tienen mi o estás no si o si va a trabajar Pau, dale, va pa'l tío. ¡Cocu! Aprendeo, Lalo, dale. Dale, vamos pa'l cito. Vamos pa'l cito, vamos a darle, ahora, ahora, ahora. Corre, corre. Viste que es igual a la barra puta, como te pido. Anoche lo soñaba mientras dormía, sentí que decían que para buscarme por mí saldrían de noche y de día. Y si salen por mí esta noche te advierto. Y si salen por mí esta noche, oh Dios. No, na, 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 na. No, na, 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 na. Oh, oh, oh. No, na, 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 na. Sigo en un marrón en 20, en 20, en 20, en 20, en 20, en 20, en 20. Ustedes tienen chavos, yo soy dueño que la imprenta. Drácula Boa, mi hermano, ya está demostrado que ustedes nadie brilla después que yo me le paro al lado. 20 banners, me tratan de sediar por los escáneres. Y yo con Dráculita en casa viendo Dimi Channel, tranquilo. Tirao pa' atrás, cabrón, yo sí sé de esto. De ahí el baúl metí más de un melón debajo del diesto. El placa, placa, siempre debajo de la butaca. Si no paran, tranquilo que yo te fío de la chaca. Mozo, me voy enmascarado cuando lo rozo porque a diferencia de ustedes estoy pegado. Soy famoso el presidente. Aquí yo soy como ella fue Obama. Yo jalo el celo y te meten debajo de la grama. De Quintana hasta la Calia, desde el sello hasta cantera. Saludos al veo haciéndole tiempo en la nevera. Ando con el coche, con la ropa goche, bien empapelao, saliendo de noche. Ando con mi glock glock, no hables tanta bla bla Si no quieres que te den bla 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 Ando con el coche, con la ropa boche Bien empapelado, saliendo de noche Ando con mi glock glock, no hables tanta bla bla Si no quieres que te den bla 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 Anoche yo soñaba mientras dormía Sentí que decían Que para buscarme por mí saldrían De noche y de día Y si salen por mí esta noche de advierto Y si salen por mí esta noche, oh Dios